El diario de los debates que hoy conocemos tiene su antecedente histórico en la creación del diario de los debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el año de 1867. En aquella época la crónica parlamentaria se institucionalizó a través de un medio oficial de debates y actos parlamentarios. La persona encargada de realizar este trabajo era conocido como el cronista parlamentario, quien hacía un resumen detallado, a modo de crónica, de lo que acontecía en la sesión. Posteriormente las crónicas eran editadas y publicadas por los diarios como El Águila o El Sol. Algunos escritores parlamentarios como Francisco Zarco promovieron la práctica de guardar la memoria de congresos específicos. Publicaban las crónicas pero también defendieron sus argumentos y prolongaron las discusiones y polémicas iniciadas en tribuna legislativa. Durante el siglo XIX algunos de los cronistas parlamentarios fueron Basilio Pérez Gallardo, Isidro Montiel y Duarte, Pantaleón Tobar, Felipe Buenrostro, Agapito Pisa, Juan Amateos y Agustín Verdugo. Durante el siglo XX el interés por los congresos y la escritura de crónicas parlamentarias comenzó a decaer. Algunos cronistas de esta época fueron Félix, Fulgencio Palavichini y Diego Arenas Guzmán, quienes realizaron crónicas sobre la XXVI legislatura. Durante dicha legislatura se dieron intensos y polémicos debates afrontando el golpe de estado de Victoria Nohuerta y su presidencia. En la actualidad el diario de debates del Senado concentra las deliberaciones y acuerdos adoptados en las sesiones del Pleno, pero también todos aquellos textos y documentos mencionados en las intervenciones de cada legislador o legisladora.